LLV Aparece, que es un gran tío Y cuando caiga la goza salvaremos para el cielo el mar Por eso quedas en la hostia y un país de sal Espera un poquito de... ¿Qué quieres? ¿De dónde eres? Me acaba la vuelta, vecino ¿Y quién es lo que esta...? ¿Esperó la grabación? Las manifestaciones ¿Y qué es lo que estás diciendo respecto a esto? Documental Ya, nos voy a tener que acompañar a la unidad para hacerte encontrar la identidad Porque yo no sé con qué fines tú estás grabando esta situación ¿Cómo me vas a llevar? ¿Por qué me vas a llevar? ¿Por andar grabando? ¿Acá a la vuelta quiere que lo acompañe? Te estoy diciendo que encuentro la identidad Porque anda sin tu cédula de identidad Y yo no sé con qué fines tú andas grabando ¿Por qué me pides la cédula de identidad? Porque yo no sé con qué fines tú puedes andar grabando No, es que se puede estipular cualquier situación Por eso te digo ¿Por qué me voy a llevar, señor? Yo te digo un control de identidad Pero si hay mucha gente grabando en la calle Una clase y otra voz para el tumulto Y otro hijo de este baile Yo te canto de Julián y de la convicción gigante Que este lágrimo general La razón se hace más grande Son voces y compases que agitan el avance Pero no te preocupes Nadie detiene nuestro trance Fue juventud ardiente Material de barricada Para los que se olvidaron de Alex y Claudia Y enciéndete muchachos Vamos, súmate a este frente Levántate duro contra la refre Eh, joven inteligente Levántate siempre Duro contra la refre No, 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 no Así que ya que la de envela No, 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 no A experiencia límite No, no, no no, noうん ¡Oye! No puede volver atrás, no tiene más que seguir, que no te absurda el engaño. Sigue, sigue hasta el final, la herida que va contigo, que la puede mejorar, es la solida pobreza que se pretende explorar, es un para Marlin Negro que se tiene que aclarar, es un para Marlin Negro que se tiene que aclarar, es un para Marlin Negro, sí, es un para Marlin Negro. ¿Y quién es? ¿Cuánto quieres que vivir para ver la libertad? La montaña cruza el viento, ¿de dónde hacia dónde va? ¿Cuántos tienen que morir? ¡Vuelve la libertad! 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 ¡Vuelve la libertad!